Hola En este video no soy Gonsok Soy SuperGonsok Mi superpoder es literalmente matarte de la risa ¿Qué haces o qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué está? Pero esto de ser superhéroe me puso a pensar Hay muchos tipos de superhéroes Hay muchas maneras de ser super Gonsok Y por eso hago este video ¿Están preparados para verlo? Agárrense sus pezones Porque el tema de esta semana es El de la telepatía Leer la mente de los demás no siempre puede ser bueno ¿Y a dónde quieres ir a comer? No sé, a donde quieras ¿Cómo preguntas eso? ¿Tú crees que quiero ir a comer tacos de nuevo o qué? Estoy cansada de que siempre sea yo la que elija Ya quiero acabar de ese nivel Porque podés llegar a ser jefe de nuevo No piensas que me gustaría ser el jefe de nuevo No piensas que me gustaría ser el jefe de nuevo No piensas que me pareces 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 Eso sería El que es invisible Equipo, necesitamos una solución ¿Qué tal si los tomamos por sorpresa? ¿Nadie va a decir nada? Acabo de decir algo ¿Que no se les ocurre alguna idea? Te estoy hablando Vamos equipo, piensen Que si los tomamos Debe de haber alguien ¿Que por qué nadie habla? Ah, odio ser invisible El del antipoder A todos nos gustaría tener un superpoder Pero que tal si ese poder es una basura Como si en vez de ser super rápido Fuera super lento ¡Ayuda! ¡Se robaron mi cartera! Yo te salvaré ciudadana El de la friendzone Es que no entiendo Si tu eres una superheroina Y yo soy un superhéroe ¿Por qué no podemos ser novios? Porque somos super amigos El de la identidad secreta Mantener una identidad secreta Es bastante confuso Dame todo tu dinero Si, ten, ten Ahora te voy a matar ¿Quién eres? Un vigilante Silencioso Oh, pues muchas gracias Por salvarme No fue nada Empieza a correr la voz De que hay un nuevo héroe En la ciudad Lo haré Pero, ¿Cuál es tu nombre? Gunsuk No, digo Batman Mierda El del peor antipoder ¡Ayuda! ¡Me están persiguiendo! No temas ciudadana Lámpara Mal está aquí para ayudarla Mi trabajo aquí está hecho Lámpara Mal El que no lo controla Hay veces que a uno se le olvida Que tienes un superpoder Y le dije No, no es un halcón ¡Es mi carro! No, no ¡Qué chistoso eres! ¡No! ¡No! ¡Espera! Nuclear Terrorism El del casting ¡Hola! Soy tu amigo y vecino Spider-Man Pronto será reemplazado por otro, ¿Sabías? ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Lo puedo hacer mejor! ¡Lo puedo hacer mejor! ¡Hola! Soy tu amigo y vecino Spider-Man El del peor de todos los antipoderes No, definitivamente El peor poder que puedes tener Es este ¡Auxilio! ¡Mi gato está atorado en el árbol! No se preocupe ciudadana Apocalipsis Man está aquí para ayudarla ¡Si! ¡No! ¡Espera! ¿Qué? Y bueno amiguitos Este fue el video de esta semana Si te gustó Dale click al botón me gusta Que está por ahí No olvides que la mejor decisión Que puedes hacer para ser feliz Es suscribirte a este canal Vas a ver que si te suscribes Te aplicaré mi super poder ¿Qué te pasa? No sé ¡Ayúdame! Te informo que tengo un super Facebook Un super Twitter Un super Instagram Y un super Snapchat Yo soy Gonzo Quien me despido ¡Sean felices! ¡Yo voy! ¡Ey! ¡Tú! ¡Si! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? ¿Tú lo ves aquí? ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!